¿Qué es la atención primaria en las salitas que tenemos en Iguazú? En todo lo que es la atención primaria en las salitas que tenemos en Iguazú, la atención sigue normalmente, nosotros no hemos hecho ningún cambio, no hemos alterado los horarios de trabajo. Como estábamos antes, seguimos hoy y la idea es siempre ir mejorando y si se hacen cambios, siempre en forma positiva. La idea en salud no es parar porque sabemos que es algo muy sensible y que la población se acude es porque la necesidad está. Entonces, aclarar esto, no se va a cerrar ninguna sala, no se va a hacer ningún cambio, no se saca ningún profesional. Si, por ejemplo, el doctor Velázquez se tomó 15 días de licencia, que corresponde a las vacaciones reglamentarias que tiene cada profesional y sabemos que entramos en una época donde todos merecen sus vacaciones de la época de verano, entonces se va a avisar previamente a la población, se pone carteles en la sala para que la comunidad cuando acuda sepa y la idea es que los profesionales no se tomen vacaciones todos juntos, siempre se trata de ir alternando, entonces que la comunidad se quede tranquila, va a seguir la atención normal, todo lo que es vacunatorio está abierto, ahora entrega de leche no tenemos porque en noviembre no hay tanda de leche, no es un problema nuestro, sino simplemente el Ministerio de Nación está comprando la nueva partida, entonces no hay distribución en provincia y por ende en los municipios. La idea es que se regularice en diciembre, nosotros estaremos informando, pero bueno, ya aclarar a las madres que no hay leche en el mes de noviembre. Y bueno, seguimos ahora con la grata sorpresa que recibimos materiales para hacer unas pequeñas refacciones en la sala del barrio obrero, porque tiene una pared que por ahí es de vidrio y no es muy segura, entonces la comunidad se ofreció a hacer lo que es mano de obra, entonces nosotros desde provincia gestionando a través del programa Remediar Más Redes conseguimos ladrillos, arena, ripio, pintura para interior y exterior, así que bueno, estaremos en la brevedad reformando esa sala. Por el mismo programa Remediar Más Redes, la comunidad de la aldea en Bororé recibió ventana, puerta, balanza, sillas, también para ir mejorando la calidad de atención que se brinda, entonces sumamente satisfecho, esto es gestión, la comunidad pide y bueno, nosotros tratamos de ir resolviendo a medida que vamos podiendo.